No te rías, María Rosa, que cualquiera se repara, que cualquiera se repara. ¿Quién te compra por hermosa, por ingrata te regala? Por ingrata te regala. No sé si es noche o es el día ya, desde que tus ojos no me miran. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ref감osa y federada. Recalando, recalando, el dolor me voy cayendo El dolor me voy cayendo Sin saber ni por qué te estoy queriendo Ni por qué te estoy queriendo Y en la noche cierta, pego un refán Ábrime la puerta de tu corazón Lala, 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 lala Refánosa y Federada Gracias.